En dependencias de la empresa de ferrocarriles del Estado EFE, se desarrolló una reunión informativa en la que esencialmente los parlamentarios de la zona conocieron detalles del actual estado del proyecto del Metrotren, para lo cual escucharon una exposición con el avance que ha tenido hasta ahora. Informamos al diputado sobre la situación del Sena-Binipilla, el estado de situación en términos de ingeniería básica. Nosotros vamos a terminar la ingeniería básica en el mes de mayo y nos hemos comprometido con el diputado en esa fecha tener exacta información sobre los pasos peatonares, las evaluaciones, el detalle del proyecto en términos de inversión de la organización de estaciones, lo vamos a tener a mediados del mes de mayo y quedamos con el diputado juntarnos para ponerlo al día en la serie de vueltas. El proyecto está caminando en fecha y esperamos, como digo, al 15 de mayo tener la información suficiente. Para el diputado Juan Antonio Coloma, si bien hay avances importantes, hay aspectos en los cuales se espera mayor claridad, particularmente con los plazos. Lo que hemos tenido hoy día son algunas respuestas concretas y algunas cosas que vamos a tener que entrar hasta el mes de mayo. Primero, dar tranquilidad a la ciudadanía que estamos trabajando en distintos cruces, en las pasarelas, en dar mayor seguridad, en apostar los tiempos. Hoy día este es un proyecto que va a ahorrar en la práctica, alguien que viaja todos los días a Melipiña, dos horas, una hora a la ida, una hora a la vuelta, para que pueda estar con su familia, para hacer lo que quiera, para tener calidad de vida. Eso es lo que estamos viendo acá. El día, el mayo de este año, se va a entregar al informe de la ingeniería, donde podemos establecer exactamente la cantidad de pasarelas, donde se van a incluir, para que también la gente pueda solicitar, y eso es un trabajo que viene a futuro, donde vamos a poder hacer lo más pasarelas, ya que este tren irá absolutamente cerrado por ambas vías. Esto es un proyecto importante en el que estamos avanzando. Explicó que para que los plazos se cumplan, los legisladores transversalmente comprometieron su apoyo para empujar el metrotren y que no sufra nuevos retrasos. Se nos dice que el plazo es el último mes del 2017. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a empujar, y para eso hemos creado una comisión transversal, parlamentaria de todos los sectores políticos, los diputados, los senadores, representantes de las provincias de Melipiña y Tarragante, para poder sacar adelante, para poder terminar de conseguir la nuca, y para que el sueño de Pechochen sea granidad. Eso es lo que todos queremos. Así que, contento con la reunión, y contento también por haber creado un grupo transversal de trabajo que nos saque adelante, que empuje este proyecto, un proyecto tan anhelado, que yo espero que al menos el año 2018 esté funcionando una vez por todas, donde podamos hacer trayectos, donde podamos ahorrar tiempo, y donde podamos dar calidad de vida. Y decir además, que parte importante de la reunión fue revivir la posibilidad de tener una estación en Pomaire. Esto es un tema para mí fundamental. Una estación que puede funcionar, o que podrá funcionar, si es cuando lo sacamos adelante, si conseguimos el financiamiento, sábado y domingo, para que la gente pueda venir a Pomaire, a comprar artesanía, a vivir de nuestra identidad. Así que es un proyecto que está vigente, que estamos trabajando con todas las autoridades locales, para poder sacarlo adelante, para revivir. Una estación que estuvo casi sin opción, pero que ya está reviviendo. Así que muy contento de poder participar en este reunión, estar adelante de esto, y decir a todas las personas que esto va a estar disponible, no solamente en mi sede, para mi interés, sino en todas las redes sociales, para que cada una de las personas pueda analizar la presentación que nos hizo Ferrocarril del Estado.